si trajiste todo el dinero para comprar las cosas y que ni bolsas traigo yo creo que como 60 dólares pero mira vos también descuidado porque yo todavía te dije antes de salir revisar que traigamos todo yo te dije sí o no pues sí pero es que mira no traje ni la cartera ya la dejé ay mira yo es de hacer cuenta de hacer cuentas y si nos alcanza pues nos vamos con esto que ando yo aquí y si no de todas maneras te tocaría ir a traerlo es que voy a traerlo porque necesito comprar otras cosas y eso no me va a alcanzar para para traer lo que va a mirar vamos a hacer algo yo voy a quedar aquí cuando trae el dinero de ese y revisar bien que no te falta nada tuve la tarjeta pero voy a ir a traerlo porque a mí pero ir hasta la que se le anda olvidando pero igual voy a ir a traerlo porque no creo que me alcance con lo que traemos y la verdad que necesito comprar otras cosas pero te curas oíste por aquí mismo no voy a ir porque aquí es más voy a andar aquí por la vereda pero bueno por aquí por el dinero que vas a traer va por aquí te voy a esperar ya voy a venir va ay mujeres mujeres hola primo hola cómo estás bien y vos bien y eso que va tan contenta para dónde va a ver algo por ahí voy a explicar a no es que a ver si le dije a mi novia a ver si puede llegar en la que voy a hacer unas cosas eso no me queda tiempo de verlo si no lo compara si yo te entiendo cuándo vas a ir a comer vos si estamos haciendo almuerzo que es rico si dijete que por cierto estoy hablando con mi tía antier y me dijo que el domingo van a hacer una sopa gallina entonces estoy pensando ir fíjate pues si llegate porque la verdad si ya tengo digitas de nuevo a comer una sopa ya te vas a estar dando cuenta de este negocio ¿en serio? me está yendo muy bien no pues me alegro bastante la verdad yo ahorita fíjate que a comprar y voy a unas cosas ahí con mi novia pero como vas a creer bien dejada ah ya dejo el dinero en la casa ahorita va de vuelta a traerlo me toca esperarlo aquí ¿y por qué la esperaste que no te fuiste con ella? no hombre que vaya sola y que voy a caminar yo de regreso si es que a veces que cuesta o por tantas cosas que no dan la cabeza se les pide si es y yo igual si yo hacer unas compras voy a comprar verduras y una libre carne esta bien para el almuerzo ya para el almuerzo ya y no eso para la cena es que a mi madre le han pedido como una cena o que no ya ya una pareja nada más ah ya no sé pero para tocar hacer comida no hombre esta bien y fíjate que ya te quería pedir otro favor bueno vos te tengo mucha confianza si de que si me tenías el teléfono no te voy a comprar dale fíjate que echa la mesa se me pidió otra en la cartera va a ser bien pero te vas a apurar porque como aquella ya va a venir si o si no no sé por si me agarra la tarde no creo porque yo voy a regresar va está bien no yo aquí te lo puedo tener va se me hace el favor oíse va ya va a regresar va esta bonito este lojo ay caro y que que onda mi prima loco ah tu prima si mi prima eh ya le echaste el ojo vos ya o no 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 es que me salió la atención de que yo ya rato me estaba echando ruedas de la esquina de que ay que estaba encima igual pero ya me dijiste que tu prima si no hay que comprar va y no lleva cartera ni nada no entiendo cuñado digo vos jajajaja verdad no hombre a comprar van y y vos para donde vas para donde vas vos no yo bien no estaba ahí ah yo pedí que hacer algo y iba ay que onda ya no ibas a jugar vos ya no juego me fracturé la cara ah pero no es así esta mano no pero ya es que fíjate que ah ya del rato te vayas a seguir no hombre por aqui iba por donde mi amigo de mi fredo ah no se esta en la casa como ya tengo rato de que no me comunico con el porque supuestamente el habia perdido el telefono yo ayer lo vi fíjate pero no me dijo que el habia perdido siempre lo mismo tirabalo si allá yo tiraba una cuneta y le fui a hablar es que ese suelo si pasa no bien bordo bolisimo con un con uno que se llamo vel tontón bien bordo ahí estirado a ver al dueño de la cantina le dicen porque no le pasa no hombre pero pobrecito si hombre no hombre lastima y lastima me da no hombre bueno hace menos para conmigo de veras pero es que ya tiene novio si a verse con el novio ahorita me dijo puchico hombre siempre le adelantan a uno no hombre mira pero ponerle mente y tal vez la bajas no esta bueno y vos que estas haciendo chivo esperando a mi novia estoy porque lo que pasa es que va a creer que vamos a comprar y no trae el dinero entonces regreso a traerlo y no hombre esta bueno que le esperemos si es que las mujeres son bien olvidadizas vos todas les olvidas acá va todito no hombre igual yo venia para aqui porque pensé que aquí iba acá pero cuando cuando yo venia para allá yo ya no quise el simular y me regreso por eso pero bueno y si quieres hablarle andamos y si alcanzarla y hablarle creo que pues si una pena pues wey dale loco órale pues que te va a dar bien no la encontre aqui que desgraci puchica hombre esta noja pura ya tarde que que barbaridad niña ay amor ay amor ay amor si esta bien dejo la casa pues si yo se mi amor pero deja le paso para que en la proxima vez tenga mas cuidado oiga si amor es que aqui me echo el dinero mira porque mucha gente ah si mucha gente mi amor mucha gente ahi me encontré tu amigo tu amigo ah si si de mi ajá muchachos si este si queres pues nos podemos el llamo mira mi amor ya ahorita ya me dio pereza y ese teléfono si tu teléfono en la casa lo dejaste ah este ah este ah el teléfono de quien es ese teléfono el teléfono mmm ah es un teléfono por eso pero de quien es osea porque tu teléfono en la casa lo dejaste ah mi teléfono ya quedo si dios es que estas haciendo con ese teléfono yo nunca te lo habia visto ah si es es un teléfono mira es un teléfono el teléfono si que tiene como que si no estoy viendo que es teléfono si pero y porque andas esa foto vos cuales fotos estas fotos mira que puño de fotos que tienes aqui y quien es esta dicha mi amor pero yo no se no quien es te estoy preguntando no se no me contestes asi mira a mi desgasteado ah como que andas estas fotos vos aqui mi amor yo no ay este teléfono yo no sabia ni que lo tenias vos como me mira y hasta nuevo esta mira mi amor no pero a mi no me compras nada va pero ni un teléfono me compras ni un calzón me compras y tengo que andar con los mismos calzones de siempre mi amor pero no 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 callate mira solo que te calles que estoy diciendo que barbaridad verdad mira mira vos mira esto como como andas esas cosas vos yo no se amor no se no me contestes ah decime como andas estas cosas vos no no me contestes que barbaridad si ahora me vas a explicar que son estas cosas que vos andas pero a mi no me compras nada verdad a mi me toque comprar mis cosas de mi trabajo de todo lo que yo gano ah pero vos no me compras nada a mi verdad mi amor en este teléfono nuevo andas ah seguro este es el teléfono que andaba en ese teléfono lo escribías a todas tus amantes mi amor pero es que no en ese teléfono lo escribías a todas tus amantes mira mi amor no no callate porque yo se lo que esta pasando aqui mira teléfono nuevo y el otro teléfono que esta en la casa explicame de quien es entonces mio vaya y esto de quien es no se de quien es y como no vas a saber y entonces si no sabes como lo andas ahi no creo que por arte de magia se te haya aparecido en la bolsa no se de amor de que vamos a ver si no andas nada mas ahi porque si por arte de magia es yo no ando nada a mi no me sale nada mira que barbaridad yo no se que son estas cosas mira ve que barbaridad y porque estan peleando ustedes este hombre anda esta idea es que mire mi prima mire anda fotos de una bicha aqui que yo no se ni quien es anda de falta anda las fotos si todas bien raras hay que son estas cosas para que de repente le van a salir estas cosas allí si aqui me salen a veces ahi si pero fíjate que si me enretuve ella he dejado la bolsa todavía si me caeme es que no me cambias la plática estoy platicando con ella amor si pero no ella no sabe lo que esta pasando y dejala es que cuando me vas a decir mira quiero verlas como hay la bicha de chiste sale visto por arte de magia el teléfono es mio ah este ay gracias que me lo tuviste mira que si no yo ya la perdí no me acordaba que vos me vienas dejando el teléfono ay ay les mira después ay gracias piña va pues ya que te va a decir y porque no me decís nada que acaso me acordaba ay cabeza de pollo que tenia ay quien lo dice la que va al dinero de la casa ay ay